¡Hola estimados TecnoFriends! Bienvenidos al canal una vez más. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver cómo cambiar el nombre a tu Chromecast. Si eres nuevo en el canal, te invito a ser parte de esta familia donde nos ayudamos mutuamente en temas referidos a Chromecast. Solo dale clic a suscribirse y a la campana para que no te pierdas ni un video. Como muchos sabemos, a Chromecast lo podemos personalizar, es decir, que le podemos poner un nombre de nuestra preferencia. Para ello, es preciso que tengan instalada la aplicación de Google Home. Si no la tienen, lo pueden descargar del Play Store poniendo ese nombre de Google Home y cuando lo tengan instalado, solo le dan en Abrir. Una vez dentro la aplicación, tenemos estas opciones donde están todos los nombres de los Chromecast listos para transmitir. En mi caso se llama Yaisushen. Presionan sobre el nombre de su Chromecast. Se van a la parte superior derecha. Presionan sobre la tuerca, tuerquita o señal de ajustes. Se desplazará otro menú de opciones, donde buscan la opción Nombre. Lo seleccionan. Después le ponen el nombre que gusten para colocarle un toque de pertenencia única. Seguidamente le dan en Guardar. Y con este sencillo paso, ya tenemos un Chromecast con un nombre único y original. Para comprobar que realmente ha cambiado el nombre, pueden ir a una aplicación compatible con Chromecast. En mi caso, lo probaré con YouTube. Solo presionan sobre la señal de transmisión en forma de cuadradito. Ahí les mostrará los nombres de los Chromecast disponibles para transmitir. Y como se puede observar, el nombre de mi Chromecast cambió por el que le asigné recientemente. Y colorín colorado, este tutorial ha terminado. Gracias por verlo y espero que les haya servido. Háganmelo saber dándole me gusta o cualquier reacción. Si tienen dudas o preguntas, háganla sin temor alguno porque estaré gustosa de ayudarlos a través de los comentarios. Si tienen sugerencias de temas, también me gustaría leerlos. Ayúdenme a compartir este tutorial para que otras personas puedan colocar nombres originales y creativos a sus Chromecast. Soy Jimena Koakira y volveré con más tutoriales sobre Chromecast. Bye bye!